Y finalmente, después de dos años, se divulgó al público y al Congreso el reporte del fiscal especial Robert Mueller. Este, entre otras cosas, señala que el presidente Trump trató de controlar la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones del 2016 y despedir a Mueller para evitar que investigara una posible obstrucción a la justicia por parte del mandatario. Por otro lado, el secretario de Justicia, William Barr, es criticado por informar primero a la Casa Blanca sobre este reporte antes de enviárselo al Congreso. El noticiero Telemundo va a tener mucho más sobre este tema en su edición de esta tarde con José Díaz-Balart. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.